Es Wilman Peña Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tu fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón, me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me implores Por favor no me implores Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Te dejo ahora, mi maleta está afuera Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora, mi maleta está afuera Por favor no me implores Porque un hombre no llora Porque un hombre no llora Tú fuiste la culpable que este amor se vea acabar Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste solo y sin salida Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora Te dejo ahora Te dejo ahora Te dejo ahora Por favor no me implores